¿Necesitas ir a un psicólogo? Sí, tío, la verdad es que deberían de existir los psicólogos forniteenses, tío Que se dedicaran a atender a la gente que se siente frustrada por este maravilloso juego, tío, de verdad, eh Yo lo vería bastante factible, yo al menos iría, lo necesitaría, la verdad Me cago en mi vida ya Vale, a ver Cofre para papi Yo creo que las escopetas las han quitado, eh O sea, sinceramente Juraría que sí Ahora voy a ver la descripción de... Espera, que no la he cogido Ahora voy a ver la descripción de... Del modo, porque creo que las escopetas las han quitado O sea, literal, eh O sea, no sé si echarme esto Bueno, sí, venga, me lo voy a echar Creo que las han quitado las escopetillas Porque esto no es normal, tío No es nada normal Tío, todo es en el chat Saludos de Dani No voy a responder a esos comentarios, tío Que es un aburrimiento estar todo el tiempo saludando, ¿sabes? Es un poco aburrido para... Ojo que viene gente, para el espectador, ¿sabes tú? ¿Cómo hace aquí? No puedo colocarla aquí Ah, es que puedo Qué rico, qué rico Esa se la va a comer alguien, ya te digo Ya te que sí Esa se la come alguien, ya te lo digo, tío Mierda, se han llevado todo aquí Madre mía, el tío era como... Como la mierda jugando a este juego, ¿no? O sea... Se lo va a comer Ando hasta arriba, mierda Vale Me gustaría coger un arma un poco de... Es que voy a soltar el escudo, ¿eh? Voy a coger la pipilla esta En plan un arma así, más... De cuerpo a cuerpo, ¿sabes tú? Vale, vamos a ir a por ese, ¿eh? Joder, hermano Qué rabia que me dan estas cosas, de verdad No me lo puedo creer Ha sido lamentable, lo sé Ha sido so pathetic Vale, pillamos la Scar, por Dios, ya Y ojo con el papi, ¿eh? Y un tiro, genial No sé quién es más malo, tío De verdad, ¿eh? No sé quién cojones es más malo Jurao Han quitado, han quitado las escopetas de este modo Ya te lo digo Tío, qué pocas balas Noto que tengo... Ostres balas tiene esta escopeta Madre mía O sea, esta escopeta está ya Scar Noto que, 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 que... No sé qué voy a decir ¿Eso qué es? Una pipilla Ya está, tío Ya no quedamos nadie en su capón Todo el mundo se ha cagado, al parecer Vale, sabéis lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a venir aquí Voy a coger mi maravilloso escudito Y me lo voy a echar Por eso de echarme el mejor unge gordo Pero el escudito sí que me lo voy a echar Toulouse, gracias por tu nación Me dice ¿Sigues obsesionado con Ariana Grande? Salúdame Un saludo a Toulouse Y... Eh, vale, sí Me llevo esto Y la verdad es que, a ver Obsesionado no Pero sí que me sigue gustando Ariana Grande, tío Ariana Grande es una diosa O sea Es una diosa del Olimpo, hermano Es... Arianita Es guapísima, tío Juraría que estaba escuchando yo algo raro por ahí, ¿sabes? Me he quedado un poco... Un poco pillado Vale, vamos a... Espérate, espérate Vamos a hacer algo aquí No, en verdad no voy a tirarme la lanzadera Porque... Lo que no sé... Es dónde ir, tío ¿A dónde puedo ir, chicos? Tiro para ciudad comercio Que creo que es la mejor opción, ¿no? Y también una buena opción Es pillar ya una cosa de hechas Para ir más rápido Es una opción también bastante buena Vale, lo pillamos Y vamos que nos vamos Eh, eh, eh Vale, gracias a todas las donaciones Ahora os leo, ¿vale? O sea que estoy ahora mismo aquí un poco Concentrado Vamos a pillar Ese mejunje otra vez que hay ahí Vamos Vamos Vale, 38 con vida, chicos Va Vale, hay peña aquí, ¿eh? Hay peña aquí Uf Ay, qué pena que te has movido, hijo Cómo molaría meterle un tiraco, ¿eh? O sea Tendremos que haberle rusheado, tío Y ya está Escopeta, escopeta Pues no... No habían desaparecido, chicos Estamos aquí Lo que pasa es que estaba más escondida Que una mierda Eh, tío Es normal que tenga yo tan pocas balas 65 67 75 Bueno, quedamos con esto Me voy a echar esto Aunque tenga toda la vida al máximo Gracias de verdad por todas las donaciones Ahora las leones Que son un montón, tío Y no... Y no me da time Vale, esto aquí Pillamos el cofrecito que hay aquí arriba A ver si nos sorprende Aunque es que ya más no nos puede sorprender Pero bueno Bueno, tú sabes Nunca... ¿Puedo llevar dos de hecho? No, ¿verdad? Claro, ya lo comprobé una vez Una pena, hermanos Vale, nos vamos de aquí 30 con vida, ¿eh? Uf, tío, espérate Como hay alguien aquí La hemos liado, ¿sabes? Bueno, chicos, pues La peña va a venir a Ciudad de Comercio, ¿eh? Os lo digo Voy a mirar por ahí arriba Porque hay gente que tiene que venir de aquella parte del mapa Y van a venir para acá Porque la tormenta les obliga Bueno, no les obliga realmente la tormenta Pero bueno A ver, yo voy a venirme por aquí A ver si veo Jope, hermano Con este árbol de aquí No veo una mierda, macho Jope, qué raro, tío Que no vea yo a nadie aquí en Ciudad de Comercio, ¿no? Sí Un poco Extraño, hermanos Un poco extraño, la verdad En Ciudad de Comercio Que, tío, que tiene que haber gente siempre, ¿sabes? Es algo obligatorio Cuando compras el juego Te sale en la descripción del juego Te pone Siempre habrá gente en Ciudad de Comercio Es un dato obligatorio del juego No sé qué, no sé cuánto Pero parece ser que Yo qué sé Que no hay nadie, hermanos Que a veces es la vida que Que te sorprende la cosa, tío Pues no sé No sé para dónde ir, ¿eh? O sea, os lo prometo Ven, bailalo Voy a recargar esto Que ya se me estaba olvidando Así que bailalo Ven, gozalo Que la noche ¿Cómo era la canción esa, tío, del GTA? Que la noche está buena Yo río por ella Baila solito ¡Suéltalo! Uy, qué pena Hace poco falto, ¿eh? Pero, ¿por qué no le doy, tío? Es lo que más... No entiendo Amigo mío Como te asomes Te voy a reventar la cabeza Vale, espero que nadie venga por detrás ¿Qué algo? ¿Le meto todo el rushing de la vida o qué? ¿Os parecería una...? ¡Calla, tío! Ni me ha rozado, primo Ni me ha rozado el piltro Así que ya le he metido la del atún en un momento Le metí la del atún La del atún La del atún Eh, digo Me da igual que me roce Porque tengo el mejunjaco este gigante Pero es que ni me ha rozado, primo Chicos, ¿qué hacemos? Si yo no sé qué hacer Es que no veo a nadie Me estoy rayando Uf, cuidado con aquí Que me hago daño, ¿eh? Cuidadito Que ya tenemos malas experiencias Con hacernos daño, chicos Ya sabes, o sea... Con cuidado, por favor Con cuidado Mantengan la calma Yo qué sé... Me voy a asomar otra vez por aquí A ver Es que no sé Vamos a recargar esto Ven, bailalo Así que baila Tío, me da coraje no salerme la canción Con lo que me gustaba Ven, gozalo Que la noche está buena Yo vivo por ella Así era, ¿no? Es que no sé, no me acuerdo Vale, aquí ya creo yo Que... No, hay mucha gente Así ya Madre mela Que hemos liado aquí Para matar a una persona Propiedad privada Mira, me paso la propiedad privada Por el culo Justamente por el agujeraco Del culo Vale, chicos Estamos dentro Mira, ¿sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo, hermanos? Hermanos O sea, hermano Quiere decir hermano No sé por qué he dicho hermanos Que me voy a subir A esta montaña Creada por Dios Y me la voy a gozar Aquí arriba Me la voy a gozar Metiendo ¿Quién? ¿Quién cojones Se está usando a dispararme, güey? Mira, hermano Como te den Me parto el pecho Así de claro te lo digo También es verdad Que como me de él También nos vamos a reír bastante Así que Vamos a evitar El confrontamiento ¿Sabes? Muy bien Nadie por aquí detrás Ese es algo Es algo totalmente Fuera de control Es algo totalmente extraño 15 con vida, ¿eh? Tío, me parece surrealista Que no venga nadie por aquí detrás Que esté allí Y tenga que venir corriendo De la otra parte del mapa O sea, me resulta un poco Extraño no ver a nadie Por esta zona, ¿sabes? Nadie, es que estás cagado Y no quieres enfrentar Tal del Franco Bueno, eso también es Otra opción Que podríamos barajar La verdad Pero me resulta también Un poco extraño Que no venga nadie Bueno, chicos Es que, a ver Me gusta darle Ese toque de epicidad A la partida Y cuando los jugadores No lo permiten No pueden matar a nadie De forma épica Pues lo hago yo mismo ¿Sabes? Digo, eh Me voy a tirar por esta ladera ¿Sabes? Me voy a quedar a uno de vida Y que la gente lo goce Que la gente diga ¿Sabes? Que le doy un susto Simplemente porque Os notaba un poco dormidos Os notaba un poco Que estabais desactivados Y digo Voy a activar a mis suscriptores Hombre Que están aquí un poco Están aquí un poquillo dormidos ¿Sabes? Ya no subo más a montaña Nunca jamás en la vida No os preocupéis No os preocupéis Que ya esto no va a volver a pasar Básicamente porque Esa montaña no la toco más Ni con el pie Ni con el pie Hermano No toco más esa montaña Me ha entrado un escalofrío Por el cuerpo Cuando me he visto Deslizándome a 150 kilómetros por hora Que no os lo podéis ni imaginar O sea No se ve si va No se ve si va En mi skin de tomate O en un Formula 1 ¿Sabes? Pero bueno, nada Ha sido una bonita experiencia Y menos mal Que existen los buenos mejunges Los ricos y buenos mejunges Y ya está, chicos Y no hay que preocuparse, tío Uno de vida Estaba todo controlado O sea, para que diga Dani, qué suerte que tienes Cállate Cállate O sea, me he llevado días Planeando esta jugada Años Ejecutando ecuaciones De cuánto medía la ladera esa Para saber que me iba a quedar A uno de vida O sea, por favor No habléis sin saber, eh No habléis sin saber Que ya me estáis poniendo nervioso Caco ya en todo lo que se venía aquí La gente aquí Que se cree que sabe de todo, ¿sabes? Y no saben de nada De nada Es que me ha empezado a llorar hasta un ojo Así que claro os lo digo Vale, sería bonito, tío Encontrar a alguien No, en serio Sería algo bastante precioso No sé qué va a poner Franco en la mano Como si fuera yo aquí El pro Joper, hermano La montaña Que nunca jamás se pudo subir Que la noche está Voy a dejar de cantar esa canción Que me ha dado un poco de mala suerte La verdad Nadie por detrás Parece ser que no hay nadie por acá Vale, entramos en punto, chicos Algo importante 12 con vida O sea, quedamos un montón, eh Creo Vamos, yo Joper, hermano De verdad ¿Qué me pasa con las montañas, tío? De verdad Estoy un poco Traviesillo yo, eh Joper, qué traviesillo que estoy De verdad Te lo digo, macho Vaya, de verdad Traviesillo que soy Gracias a las casi 10.000 personas Que estáis viéndome manquear, hermanos Vamos a tirar Vale ¿Dónde, tío? Arriba de la montaña, ¿verdad? O sea, ahí al fondo Vale, vale, vale Ok, bros Vale, vamos a intentar Flanquearlos un poco Porque tampoco es plan De irnos de cabeza Por ello, ¿sabes? No es algo Se la ha llevado, primo Se la ha llevado Pero bien lleva Ese se ha quedado A 50 de vida o así Se ha llevado Un tiraco, Julio Ay, Dios mío Esa puntería con el Franco Que, vamos Me sorprende a mí Que no haya nadie Hostia, vale Intentad una cosa Una locura Una locura Una locura de las mías Chicos, ¿qué os parece? Se ha puesto Nos van a tirar No Joder No puede ser No puede ser No puede ser Librar Si